Ay, donde estés y con quien estés, acuérdate de mí Tengo mucho miedo llegar a quererte Ya quise una vez y me he traicionado Pero tú eres diferente, sí, pero tengo miedo No soportaría, no, un engaño más Solo una palabra de ti bastaría Para convencerme que debo quererte Pero tú eres diferente, sí, pero tengo miedo No soportaría, no, un engaño más ¡Ay, ay, 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 papá! Solo una palabra de ti bastaría Para convencerme que debo quererte Pero tú eres diferente, sí, pero tengo miedo No soportaría, no, un engaño más No soportaría, no, un engaño más